qué tal buenas noches pues el día de hoy les vamos a mostrar cómo colocar los focos led en un volkswagen gold es gol verdad modelo 2018 y bueno como podrán ver esta impecable nuevecito estos son los faritos tengo entendido que es muy similar estos a los del polo y al vento el mismo frente y el mismo número de led en este caso se le van a colocar estos de esta marca también me han pedido que subir un vídeo mostrando qué tan potente se ve realmente aunque la verdad se deslumbra mucho y no se ve o sea hay que verlo físicamente porque la cámara no se ve blanco y pero bueno vamos a ver cómo se ve a ver lo que hace los honores saludos a youtube que andar antes de que se nos acabe la pila vamos a tratar de grabarlo aunque sea de un lado ya no nos queda el 10 por ciento de pila pero bueno así es como viene el paquetito de estos led pueden encontrarlos ya saben en su página de facebook e instagram de dark silence en este caso son h4 los que lleva este vehículo y la verdad no es muy complicado hacer el cambio de las luces la verdad sencillo no tengan tanto miedo en meterle mano y pues vale la pena meterle unos de buena calidad para que les dure un rato y se vean muy bien ahí está ese es el disipador de calor que traen en su sistema carlos y esta parte de la base que te enseguida ahí están los leds de un lado y otro lado esta diferencia del otro como si se fijan son planos y este otro de acá el básico pues no es plano es redondito y trae tres leds dan la luz un poco diferente bueno vamos a ver es súper sencillo de este lado la instalación de dios se me anda viendo la cámara ahí está antes tenía una gomita ahí la quitamos la gomita no tenía chiste esa gomita se está colocando la basecita ah no ah no le trae toda la basecita ahí está ya agarró desde el lado bueno aquí había una goma esta gomita que que se ve esta es una goma de plástico se quita se quita esa goma se coloca la basecita ah la pudiste contactado si para probarlo antes de que se acabe la pila muy bien pues vamos a probar como se vea ahí está vamos a ver ahí está aquí en la cámara a la alta otra vez alta otra vez otra vez alta si se ve aquí en la cámara no miente se ve se ve bueno se ven bien se ven unos poquitos rojos también bueno ahí está era súper fácil que se colocan con esos dos alambritos y se ha quedado ahí colocado se conectan plug and play y no tiene chiste realmente es sumamente sencillo este lado vamos a hacer vamos a quitarlo para que lo vean también este es el conector solamente se jala ahí está ahí está al lado y este sale hacia afuera así le exigino tantito aquí está aquí lo dejamos como podrán ver adentro a ver si lo van a ver esta es la base si quitan este alambrito es el que se tiene que apachurrar y sale la base bueno así se cambian dos pues está terminando la pila lo voy a dejar aquí y pues ya vean como se ven en este lado pues ya no se alcanzó a ver pero si se alumbran y alumbran bastante bien en el piso nos vemos cuídense y estamos a la orden bye